Un saludo desde Xperium Markets un día más con Ángelo Rico. Un saludo Ángelo. ¿Cómo estás Ricardo? Perfectamente. Genial. Muy bien. Hoy te quería comentar algo y es que ¿cómo puede ser que haya personas altamente exitosas y que incluso se hayan convertido en millonarias y que jamás pisas en una universidad o que la dejasen? Mira que esta pregunta es muy interesante y yo lo primero que quisiera hacer es la siguiente aclaración. Hay gente que se ha vuelto rica sin ir a la universidad o saliéndose de la universidad, pero el mensaje que yo quiero enviar no es que para progresar hay que salirse de la universidad. No. Hay mucha gente que se sale de la universidad y se dedica a hacer al bañil. O sea, no. No, es otro el mensaje. Es otro el mensaje que queremos enviar y es en el sentido de que si uno analiza la hoja de vida de estas personas que a continuación vamos a comentar, lo que ellas han hecho lo han aprendido por fuera de la universidad. Y lo que ocurrió es que en algún momento su actividad adquirió tal dinámica que era o construir su imperio o asistir a la clase de las 8 de la mañana. Es así. Entonces, si a mí alguien me dice que está construyendo un imperio y que va a dejar la universidad, pues yo le diré, pues es válido. Pero si a mí me dice alguien que se va a hacer de la universidad pero que todavía no sabe qué hacer con su vida, pues no le debería dar justificación. El mensaje es otro, el mensaje. Y a continuación yo creo que lo entenderemos mejor viendo un poco algunas personas de las que, los ejemplos de los que vamos a hablar. Por ejemplo, la primera que es una de las que, no sé, de las que más me gustan de los personajes que a continuación vamos a hablar es J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, ella no fue a la universidad, creo que estuvo un par de años y después se salió, ella quedó embarazada muy joven. Creo que ella estaba, ella vivía en Portugal, su pareja era portugués, ella sufrió maltratos, tuvo a su hijo, después tuvo que vivir de la caridad, tuvo que, creo que el gobierno inglés le daba un, le pagaba el alquiler porque ella no tenía dinero para el alquiler, ella tenía dificultades económicas. Y mientras todo esto ocurría, mientras ella incluso aguantaba hambre, mientras ella pasaba dificultades económicas, ella escribió Harry Potter. Entonces es una persona que en medio de las adversidades y sin ir a la universidad, se creció. Y mira que hay una cosa, yo me da risa porque hace poco estuve en Londres con mi esposa y ella me, mi esposa me dijo, tenemos que ir a esa estación de tren y yo, ¿por qué? Porque allí hay que tomarse una foto con el número 8 de yo no sé qué y resulta que no va a ese sitio y lo que hace es saltar así con una varita mágica y mi esposa saltaba así para tomarse una foto porque allí ocurrió una escena de Harry Potter. Y resulta que cuando J. Corrón le encuentra que en la biografía que ella iba en el tren y ella vio a Harry Potter. Ella lo vio, ella se lo imaginó. Y ella iba creo que, yo no sé si iba desde Liverpool hacia Londres y ella lo vio así clarín, claro en el vagón. Entonces ella comenzó a escribir, escribir, escribir y ella ya no paró porque descubrió que su centro era escribir. Solamente paró cuando ella tuvo dificultades económicas o cuando ella entró en lo que tú comentabas alguna vez, en los valles que los emprendedores enfrentan que es trabajas, trabajas, trabajas y no ves resultados y empiezas a dudar de si realmente lo que estás haciendo vale la pena o si lo que estás haciendo es perder el tiempo, pero al final... Es cuando entra quizás el tema de la persistencia, ¿no? Porque también en el caso de J. Corrón, si no recuerdo mal, presentó el libro, el Harry Potter, en ocho editoriales distintas antes de que no le coges en el primer ejemplar, ¿no? Si no lo recuerdo mal, era algo así. Sí, fueron como ocho editoriales, ella, mucha persistencia, pero yo, ese tema de las editoriales, eso fue persistencia de ella, pero también fue persistencia, hombre, es que yo no me imagino escribiendo un libro con hambre o escribiendo un libro con un bebé llorando con hambre. Y en un bar, porque lo escribió en un bar de Londres, creo. Escribir en un bar con gente haciendo bulla, la gente hablando duro, con música, bueno, no sé, con un ambiente que no está bajo tu control, que es muy diferente a cuando uno escribe en la casa o en un sitio, pues, privado, reservado. Entonces, ella, pero todo eso, ella construyó un imperio sin realmente terminar la universidad. Entonces, ese es un claro ejemplo, el de J. Corrón, pero también está, por ejemplo, Amancio Ortega. Amancio Ortega, yo no sé si él haya terminado la secundaria. Yo creo que ni la empezó. Yo creo que ni la habrá empezado. Pero Amancio Ortega, para el que no lo sepa, es el dueño de Inditex, que es la matriz dueña de Sara, que todo el mundo conoce Sara, o todo el mundo conoce Stradivarius, o todo el mundo conoce Máximo Dutti. Amancio Ortega fue el creador de ese imperio, pero él no tiene estudios universitarios. Él comenzó, creo que en Acoruña, como mensajero en una tienda de telas. Y él comenzó a entender ese negocio y él, a partir de allí, comenzó a construir su imperio. O sea, una persona con orígenes muy humildes, sin salir de una universidad de prestigio, pero que construye una empresa de talla mundial. O sea, una multinacional que no tiene nada que envidiarle a una multinacional americana, japonesa, o lo que sea. Inditex es una multinacional de talla internacional. Entonces, es un clarísimo ejemplo que sin estudios universitarios, incluso yo diría, mucha gente ha podido prosperar a pesar de tener estudios universitarios. Porque es lo que hemos comentado, ir a la universidad es bueno y yo no me quejo, pero el problema es que yo creería, o bueno, creo que tú también lo piensas que... Sí, además es un tema que me queda bastante próximo. De hecho, es algo que dijo, yo no sé si Warren Buffett tampoco le quiero decir a alguien porque no me acuerdo, pero hay una frase famosa que dice, ahora que ya has terminado la universidad, tienes que empezar a desaprender todo lo que has aprendido. Entonces, y es muy triste, pero es así, te lo digo de primera mano porque hace relativamente poco, que yo también estaba ahí dándole duro en un aula, pero realmente te das cuenta que cuando sales todo es totalmente distinto y que las cosas se consiguen fuera de la universidad, a pesar de que te digo lo mismo que has dicho tú, que no es que sea malo ir a la universidad porque es una época de oportunidades, es una época donde haces muchísimos contactos, que también es importantísimo al fin y al cabo. Pero el hecho de ir a la universidad para encontrar el trabajo de tu vida, esto se ha terminado. Esto se ha terminado, pero totalmente. Y sobre todo, por ejemplo, lo que hemos hablado tantas veces, yo nunca tuve una clase, una asignatura que se llamara Cómo desarrollar tu pasión. Yo nunca tuve una clase o una asignatura de liderazgo. Yo nunca tuve una clase o una asignatura acerca de cómo desarrollar un negocio en Internet, dictado por un profesor exitoso en desarrollar negocios en Internet. Yo nunca tuve una clase o una asignatura donde me dijeran o me explicaran cómo manejar el dinero. O sea, como un tema tabú. O sea, tú no estudias por dinero, tú estudias porque hay que saber, hay que ser culto. No, 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 y entonces las facturas cómo se pagan. O prosperar, no, o sea, yo creo que todo tiene que ser muy integral. Pero yo nunca tuve una, o sea, todo lo que yo he necesitado para lograr lo que logré, primero como inversionista y después teniendo un negocio en Internet, ninguna de las habilidades que tuve que desarrollar, desafortunadamente ninguna de esas, las aprendí en la universidad y pasé por, creo que por tres o cuatro universidades diferentes. Una para economía, otra para la maestría, otra para el posgrado y otra para el diplomado. Cuatro universidades diferentes, pero todas tienen, en todas se repite lo mismo, se explican cosas que no tienen nada que ver con las claves del éxito personal, liderazgo, educación financiera, desarrollo personal, adquirir valores o pensamiento, un nivel de pensamiento empresarial en ninguna de ellas. Entonces, yo creo que esta gente prosperó incluso a pesar de haber ido a la universidad. Otro caso, por ejemplo, que se me viene a la mente es el de Sheldon Adelson, el dueño de Las Vegas Suns. Yo no sé si tú has ido a Las Vegas, pero en Las Vegas hay un casino que se llama Venecia y es un casino muy chulo porque es Venecia, o sea, hay góndolas, tiene canales, tú vas en una góndola, vas atravesando el casino, es un casino precioso. ¿Sabes cuál fue el primer emprendimiento de Sheldon Adelson o la primera cosa que él hizo importante? Él fue el creador de la feria donde Steve Jobs presentó el Mac en los 80 o donde Bill Gates presentó Windows en los 80 o donde Atari presentaba sus primeros modelos de Atari en los 80. Él era el dueño de la feria informática a pesar de no ser un profesional en informática. Sheldon Adelson, ese fue el primer emprendimiento de Sheldon Adelson. Y después él derribó un hotel casino que se llamaba Las Vegas Suns, construyó el Venecia y el Venecia fue un gran éxito y después construyó en Singapur, creo que es Kuala Lumpur, la capital de Singapur, en Kuala Lumpur construyó el hotel que sí se llama Las Vegas Suns Casino, que yo no sé si tú lo has visto por televisión que yo nunca he ido. Es un hotel, son dos torres y arriba hay una figura de un barco y entonces allí arriba hay una piscina y es una piscina desde donde se puede ver todo Kuala Lumpur, la parte del distrito financiero, o sea, la parte más chula de Kuala Lumpur, eso es de Sheldon Adelson, pero un inmigrante que se salió del colegio a los 15 años, vivía en una casa, en una chola, en una chabola, o sea, pobre, 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 pobre. Espectacular. Entonces, él se salió del colegio, no tuvo la experiencia universitaria y también el propio Steve Jobs, que yo creo que todos conocemos como... Hay una película que me encanta que se llama Los Piratas de Circo en Valley. Esa película, yo me he leído la biografía de Steve Jobs y la biografía de Bill Gates y lógicamente en cada una de esas biografías se defiende la versión del uno o la versión del otro porque ellos en un momento fueron enemigos porque Bill Gates, le chupó la versión o le robó la versión del ratón con despliegue de menús para... No, el ratón no, sino el despliegue de menús y los gráficos para el Windows, él se lo, por decirlo de alguna manera, se lo copió a Steve Jobs o a Apple, pero el hecho es que el propio Steve Jobs se salió de la universidad y él decía, yo me salí de la universidad porque yo no encajaba. Es más, yo me salí de la universidad y a la única clase que seguí yendo o a la que seguí asistiendo fue a la de caligrafía. Caligrafía es, no sé, como el tamaño de las letras o la forma de las letras, no sé, no entiendo... Que le dio después el diseño para los... Para los menús y el formato y la caligrafía, él solamente fue a eso, pero él no sabía que iba a fundar Apple ni sabía lo del Mac, sino que él después lo cuenta en ese legendario discurso en Stanford donde él dice, uno empieza a unir los puntos, sino que los puntos no se pueden unir de aquí hacia adelante porque tú no conoces... Y él decía, increíble, yo la única clase a la que seguí asistiendo fue caligrafía y resulta que caligrafía fue vital para el primer Macintosh. La unión de los puntos, pero él no fue a la universidad, solamente fue a esa clase. Y el propio también Bill Gates, que Bill Gates sí que fue, yo creo que era una de las familias más pudientes de, yo no sé, esto es Seattle. Creo que eran abogados, puede ser. Era abogados, la mamá era profesora universitaria, pero la mamá era ejecutiva, creo que de IBM. Y resulta que con IBM fue con los que termina siendo Bill Gates el negocio de su vida cuando IBM le dice, yo te compro el software, yo te compro Windows. Y Bill Gates le dice, no, 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 yo te vendo la licencia de Windows, tú no vas a ser el propietario de Windows, soy yo, no, tú me vas a pagar regalías por cada ordenador que tú construyas y tenga el software de mi propiedad que es Windows. Y él de allí hizo el negocio de su vida porque ese es ingresos pasivos puros y duros. Todos los computadores de la IBM, todos los ordenadores tendrían su... Porque cuando tú te ves, cuando tú lees la biografía de Bill Gates o es un documental o es esta película, los piratas de Silicon Valley, tú observas que Bill se sale de Harvard cuando ya Microsoft, es que ya no había tiempo. Ya o era Microsoft o era la clase de las 8 de la mañana. Es que no había tiempo. Y él toma la decisión de salirse de Harvard. Entonces fíjate que uno cambia una cosa por otra. No es que uno renuncie a algo para quedarse en la casa rascándose la barriga, sino que uno renuncia a algo porque encuentra algo mejor. Vendría a ser un poco como lo que hablamos en un vídeo anterior, creo que era como lo de renunciar al trabajo, ¿no? Que no podemos renunciar al trabajo hasta que nuestros ingresos por que nos provengan del negocio o de lo que sea, no cubran el estilo de vida que llevamos o al menos hasta que no cubran el salario que cobrábamos por este trabajo. Es lo ideal, a la menos que te echen. Exactamente. O sea, tendría un poco de relación con esto. Sí, o sea, yo creo que uno renunciar a algo, puedes renunciar a algo, pero que sea porque renuncies a algo mejor. Porque ya tienes algo. Porque has reemplazado el salario, porque has reemplazado tu empleo, porque has cambiado tu mentalidad, porque tu emprendimiento, igual que le ocurrió a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, hijo de un odontólogo de pueblo, fue a Harvard, era el orgullo de su familia porque viene de un pueblo a estudiar en Harvard. Entonces Harvard es una de las Ivy League en los Estados Unidos, es la liga de marfil americana. Es Stanford, Yale, Harvard, creo que UCLA, no sé si UCLA está allí, pero es la Ivy League, son las mejores y Harvard está en el top de esas universidades. Y claro, el hijo de un odontólogo está en Harvard y en algún momento decide renunciar a la universidad porque sencillamente Facebook ya no le daba tiempo para más y porque sencillamente él no encajaba, porque él aprendía en dos minutos lo que la gente se demoraba en aprender un semestre. Entonces allí es donde uno se da cuenta que la gente que es muy inteligente es la gente que se inquieta, que no cumple horarios, que no encaja, que parece rara y es en realidad gente que es que va muy por delante de los demás y no es que sea rara, sino que es que va por delante. O sea, uno no puede ir al ritmo de tortuga si tú eres libre. O sea, tú tienes que correr, tú tienes que salir corriendo para desarrollar tu potencial y eso es lo que no ve en Mark Zuckerberg, que él renuncia a su universidad, es cuando ya Microsoft toma vuelo y ya él tiene que estar al 100% con ese emprendimiento. Muy bien, Ángelo. Pues a mí personalmente, y estoy seguro también a tus seguidores, me encantan estos temas porque cuando ves a gente exitosa que viniendo prácticamente de la nada ha conseguido montar monstruos como Facebook, como Microsoft, como Apple, como todos los demás, ves que realmente es posible y que es algo increíble y espectacular. Mira, yo tuve un profesor que me dijo algo que yo creo que es muy potente. Él me decía, mira, en este momento, en cualquier industria, en cualquier sector de la economía, el próximo rival de las empresas tecnológicas que están dominando el planeta, el próximo rival de las empresas químicas que dominan su sector o de las empresas de cualquier industria que dominan un sector, el próximo rival es un chaval de mierda en un garito de mierda que puede ser su cuarto de universidad o su cuarto de la casa que está construyendo un imperio. Es decir, en este momento el rival de Microsoft no es otra multinacional, es un chaval de mierda en un garito de mierda. Ese es. Ese es el peligro de las multinacionales. Un chaval de mierda que tiene redes sociales, que tiene internet, que tiene el conocimiento, que tiene información y que está a muerte con sus proyectos y que va a por todas. Y que muchos de esos chavales o no terminan el cole o no terminan la universidad. Y nuevamente volvemos al principio. No es que estemos enviando el mensaje de deserción escolar para todos, salgámonos de la universidad. No. Yo creo que se pueden hacer las cosas paralelas. Y si en algún momento tú encuentras que tu proyecto está tomando vuelo, se está materializando, está desarrollando tu talento, lo que te gusta hacer, lo que mejor sabes hacer, y a través de lo cual estás solucionando un problema, si eso está tomando vuelo, allí sí que uno diría, bueno, pues para ver clases con un profesor pobre y fracasado, perdónenme la expresión, o sea, para ir a... es para ponerlo en contexto o desarrollar mi proyecto que ya va tomando vuelo, a ver clases con alguien que no me puede dar eso, pues lógicamente la decisión yo creo que es fácil. Pero hasta que no tengas esto, con lo cual puedes reemplazar esto, hasta que no tengas algo mejor para reemplazarlo, pues yo creo que no sería una buena decisión. Siempre que reemplacemos algo debe ser por algo mucho mejor, por algo más potente. Muy bien, Angelo, un vídeo excelente. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que sí. Seguro. Seguirás aquí, ¿no? Si no me echas, sí. Claro que no. Yo lo único, bueno, lo que siempre decimos, like a los vídeos, si les gusta, para nosotros saber que no estamos perdiendo el tiempo. Los comentarios también son muy importantes porque al fin y al cabo la... La interacción, ¿no? La comunidad que nosotros queremos crecer. Claro, aquí lo que queremos es gente que desarrolla mentalidad de emprendedora, empresarial, liderazgo, gente que quiera construir algo propio. Incluso que nos cuenten como si ellos han pasado por algo similar, ¿no? Si... Que nos cuenten sus experiencias. Exactamente, porque estoy seguro que hay gente que, como en mi caso, que está en la universidad, pero que en un momento dado vieron un camino alternativo y decidieron, pues, también ir por ese lado. Entonces, estoy seguro que podemos, entre todos, podemos llegar a... Yo creo que es... A crear una comunidad espectacular. Genial. Muy bien. Un saludo. Hasta pronto. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. ¡Gracias! 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 Gracias.